Si algo estoy, muy dura, no siento lo mismo A veces lludo sin mi corazón Tengo que caer en un oscuro alucinante Paso la llamada de tu piel Yo no termino con la piel en llamada Si algo estoy, muy dura, no siento lo mismo Hoy he salido de ti por la mi locura Hoy no es pasión lo que siento No esperas ni tormento Hoy he salido de ti por la mi locura ¡Gracias!